...trae la información del momento, lo que tenemos que saber a esta hora para informarnos. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Lagarto, ¿qué tal? Muy buen viernes. Sí, pero no. Sí, pero no. Sí, Gendarmería podrá aplicar multas en las rutas nacionales. Quedó habilitada para controlar automovilistas y para multarlos. Sin embargo, desde el gobierno provincial dijeron... ...que no podrá realizar esos controles en Córdoba... ...debido a que en la provincia se ha adherido solamente con reservas a la ley nacional. O sea que sigue en manos de la caminera el control y las multas. Más allá de que la Gendarmería pueda estar autorizada. Otro título. Marcale algo. Ajá. Sí, este. El dueño de la palmera para la Casa Rosada dijo que la compró a 5 mil pesos. Explicó que la cotización fue alta a 235 mil... Sí. ...porque se calcularon los gastos de extracción, traslado, plantación, mantenimiento durante 12 meses, etc. Claro. Uno si lo mira desde... Yo ayer estuve leyendo todos los ítems que pasó el hombre. Sí. Es posible que llegue a los 235 mil. Porque entrar la palmera que mide como 12 metros, todo un dispositivo, carritos, qué sé yo... ...meterla al patio de las palmeras sin romper las estatuas... Bueno, todo un operativo. Capaz que llegue a los 235 mil. El problema es que no es necesario. Es el tema. Pero, ¿200 mil mangos? No, no sé. A mí el tipo pone, el dueño del vivero pone. Bueno... Traslado desde, no sé, desde Colón hasta Buenos Aires en un camión especial... ...porque la palmera tiene no sé cuánto diámetro de raíz, no sé cuánto de hoja... ...entonces tiene con un traslado especial. Llegar a la Casa Rosada con unos carritos especiales... ...tienen que alfombrar todas las escaleras, alfombrar el lugar, custodiarlo, meterlo hasta adentro... Claro, todo es logística. Todo es caro. Claro, ¿y cuánto le queda a él? Y capaz que le queden a lo mejor 5 mil pesos. ¿Y qué se hace con la...? Entonces, si es loca, debes ganar seguro. ¿Y qué se hace con la palmera vieja? Con la palmera vieja y, bueno, la tiran. ¿Tiran? ¿Ah, sí? Tiran. Está muerta. Está muerta. Bueno. La tripulación murió al instante por una implosión. Así de claro, aunque sigue la búsqueda del ARA San Juan, un experto dijo que la tripulación murió por la implosión... ...y no es el primero que lo manifiesta. El submarino sufrió ese episodio que lo destruyó por completo en una fracción de tiempo... ...cuarenta milisegundos. Nada. Ni se enteraron. Nada. Fue... Ni murieron ahogados, ni iniciados. Una destrucción así como que tiraron una bomba atómica. Sí, sí. ¡Zac! Bueno, igual. Esa misma versión me llama la atención. Esa misma versión estaba. Sí. Hace por lo menos dos meses. Sí. Estaba y nadie reparó en esta versión. Nadie... A mí me llama la atención lo siguiente. No puedo equivocarme. Hago un... Este... Los norteamericanos enseguidita se fueron. Sí. Norteamericanos, si sabían que iban a encontrar algo... Se quedaban. Se quedaban. ¿Por qué? Porque iban a mirar, iban a ver, iban a ocultar, iban a sacar beneficio por si Dios no quisiera, por si las moscas... Hacen siempre eso. Sí, sí, sí. Y en esta ocasión dijeron, como no vamos a encontrar nada, se fueron. Pero los rusos se quedaron, Dani. Bueno, los rusos son los rusos. Yo digo los yanquis, los que son especialistas. Y los rusos tal vez puede haber una cuestión política de por medio. Claro, claro. No solamente miremos acá, si lo van a encontrar, sino también una actitud gestual, si cabe la expresión. Sí, sí, obviamente. Bueno, a mí me llama la atención, recuerdo aquella conferencia de prensa, donde hablaban, ¿te acordás? Que decían una explosión, no sé cuánto, este... La primera alerta fue cuando la entidad con sede en Austria dio a entender que había existido un registro que había indicado algo parecido a una explosión. O sea, una anomalía hidroacústica. Exactamente, una anomalía hidroacústica, no sé cuánto, etc. Bueno, es la misma. Es lo mismo. Es lo mismo. Sobre ese dato se basan ahora los investigadores. Es que no hay otro. No hay otro. Seguimos. No te tenemos miedo. El gobierno le contestó a Renuevo. Lo que dijo no nos impacta, dijo el Ministro de Trabajo. Jorge Triaca minimizó los dichos del guimialista y le pidió que se ocupe de realizar tareas positivas. Y a otra cosa. Un tatuaje por un robo. ¿Vio que hizo una sonrisa? Sí, claro. Pagó un tatuaje con la ropa que le habían robado a los turistas. Parte de lo que le sacaron a los jóvenes de Montevoy fue secuestrado en los últimos días. Un tatuador de Chocruz entregó la indumentaria a la policía. Y dijo que un muchacho le había abonado el tatuaje de esa forma. Una familia de 15 personas, nuevo blanco de los delincuentes. El robo se produjo entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Cuando los veraneantes no estaban en los dos domicilios que alquilaban. En la avenida Cárcano. Habían llegado de San Luis, Mendoza y hasta de Toronto, Canadá. Y también sufrieron el mismo episodio. Seguimos. Otro título más. Liberaron a José María Núñez Carmona. Es el socio llamado Vudú. En la cárcel jugábamos al fútbol y la pasábamos bien. Dijo el empresario con todos los detalles de su detención. Estaba ahí con Zannini. Es una experiencia difícil. Me cruzaba con algunos y hablábamos siempre. Era un ámbito bien cuidado. Dijo. Casi como que no tenía ganas de irse. Claro. Está ahí. Está mejor. No gasté un mango. No sé si habrá otro título más. No, hasta ahí llegamos. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Muy amable. Bueno.